¿Cómo están amigos de Facebook y YouTube? El día de hoy quiero cantarles una rola grupera De un grupo que se llama Los Temerarios Que dicen que es mejor que el grupo Buki Pero jamás Buki es súper mejor que ellos Pero voy a cantar una canción de ellos La canción de Los Temerarios se llama Mi Secreto Ahí les va, espero que les guste pues Hoy podríamos ver conmigo Lo que es amor Encerrado Al ver De ahora Y nunca me centraba Y nunca sabrás Lo que siento Tengo miedo Tengo miedo Dame Y no sé qué hacer Vuelvo a caminar Perdón de tu paz Pero tú Y no envío Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Vos serías No es por mí Siempre te amaré No es por mí Siempre te amaré Vida de mi vida Y nunca sabrás Serás mi ser No es por mí No es por mí No es por mí Vesta No quiero, no quiero, no quiero, a mí no sé qué hacer. El Guadalajara, perdón de tu paz, pero tú, mi bendita. El Guadalajara, perdón de tu paz, pero tú, mi bendita. El Guadalajara, perdón de tu paz, pero tú, mi bendita. El Guadalajara, perdón de tu paz, pero tú, mi bendita. El Guadalajara, perdón de tu paz, pero tú, mi bendita.